¿Cree que esto va a servir para algo? Las figuritas son para la fiesta de otoño. Y supongo que habrá también una fiesta de primavera y... A palmarla haciendo trabajos manuales. Figuritas de castañas. No podemos terminar así. Sí, Paul. Nuestro final está aquí. ¿A dónde pretendía ir su esposo? Estaba entrenando para la maratón de Berlín. Y supongo que también querrá ganarla. ¿Y por qué no? Si no, ¿qué sentido tiene? ¡Bola a Berjo! Juegos Olímpicos del 56. Dolor de barriga. Dolor de barriga. Y más hidratos de carbono. Ya casi estoy en mi umbral anaeróbico. Yo también estoy casi en mi umbral anaeróbico. ¿Lo ha entendido? ¿Cómo va a prohibirme correr? ¿Prohibir? Se preocupan por ti. Usted ha infringido gravemente el reglamento. Vamos, para una vez que se divierten. ¿Qué divertido? Me parto de risas. La maratón ya ha cubierto su cupo. ¿Ha bajado alguna vez de dos horas cuarenta? Sí. ¡Despierta! ¡Eso ya es pasado! ¡Mamá está muerta! ¿Quién se detiene? Ya ha perdido. Está hundido. Corre directo hacia la muerte. El final es lo que da miedo. No debe temer nada. Siempre hay una salida. No debe temer nada.